La obra me parece que nos pone en conciencia de una mínima parte de la profundidad del drama que vivimos en Colombia. Es que finalmente el gran misterio de esta obra o en la escritura de esta obra fue el encuentro con esa voz, con la voz de las víctimas de la violencia en Colombia a través de sus testimonios. Los que hemos sufrido este flagelo para nosotros, por lo menos personalmente estoy muy contenta porque ha sido un reconocimiento magnífico a esta memoria histórica que tenemos las víctimas del conflicto en Colombia. ¡Gracias por ver el video!